¿Qué pasa, Desi? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué? Che, basta de limpiarte con mi sábana. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué te pensás? ¿Que es tuya? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Che! No, no es un pañuelo mi sábana. ¡No! ¡No, no, no! No eres educada No, no, bueno, bueno Si, si yo te quiero Si sos buena Muy buena